Cuando las vacaciones llegan a su fin ¡No puedo creerlo! No se termina la magia No se acaba el baile ¡Muy bien! No para la aventura ¡Un strike! Y los siete enanos hacen de las suyas Después de las tareas, es hora de nuestra... ¡Fascinante! ¡Fuelta al cole! De lunes a viernes a las cinco de la tarde Aquí en Discovery Kids ¡Fascinante!